Señor director del 6CPC Douglas Rico, usted le puede preguntar a sus representados donde tienen a Anderson García, productor agropecuario secuestrado en la población de la ciudad Bolívar, municipio Pedraza, el pasado 20 de enero cuando se encontraba en su finca Noticias, información, canal 5, Venezuela, se respete y punto, el único canal que dice la verdad Frangeli Guerrero se solidariza con la familia de Anderson García La joven Frangeli Guerrero envió un mensaje mediante las redes sociales donde se solidariza con la familia del productor agropecuario Anderson García, quien fue secuestrado en la población de Ciudad Bolívar, municipio Pedraza, el pasado 20 de enero cuando se encontraba en su finca Frangeli Guerrero agradeció a todas las personas que pidieron por su libertad y pidió que ahora se sumen y lo hagan por la libertad de Anderson García, ya que su familia lo necesita de regreso, sus hijos, hermanos y sus padres lo necesitan para así calmar su sufrimiento expresó, ya son cuatro meses y medio desde que fue secuestrado y hasta el momento los familiares no tienen respuesta, veamos y escuchemos el video donde Frangeli Guerrero se expresa Hola a todos, estoy haciendo este video porque les quiero pedir a todos, a todas esas personas que se tomaron ese minuto de oración por mí para que ahora lo hagan por Anderson García porque nos necesita, necesita de nuestra fe, necesita de nuestras oraciones, su familia necesita de nuestro apoyo, que sepan que no están solos, pedir por su liberación, porque esté bien, por su salud porque regrese con su familia, con su madre, con su padre, con sus hijos porque no se merece esto, que de verdad es un llamado de corazón que les hago para que por favor de verdad oremos por él y que le demos muchísimo apoyo a su familia porque de verdad lo necesitan, ya son cuatro meses y medio de su secuestro, de su desaparición llevan más de dos meses sin saber nada, sin tener ningún tipo de comunicación de verdad, o sea es una agonía, es una desesperación y es indignante que sigan pasando cosas como esta que sigan pasando ese tipo de situaciones, entonces por favor, de verdad, de corazón les pido que los ayudemos de esa manera, poniendo nuestro granito de arena de elevar esas oraciones con toda la fe, con todo el cariño para él y para su familia Gracias